El primer día llegó y dejó críticas por parte de unos y aplausos y celebración para otros, pero en esta segunda jornada las cosas parecen haberse estabilizado. Rafael Enrique nos dice cómo van las cosas en el mercado de seguros médicos aquí en nuestro estado. Para quienes se oponen al Obamacare, ayer fue un día catastrófico y apuntaron a que el sitio de internet donde miles tendrían la oportunidad de registrarse colapsó, demostrando que no estaba listo. Simplemente teniendo la mejor opción para ustedes en mente. Sin embargo, para quienes están a favor, significó que hay interés en el programa, como explica Fernando Pineda. Tal vez hubo problemas tecnológicos que tienen que ser reparados. Por el otro lado, pues pensamos es una buena noticia, que quiere decir que mucha gente tomó el tiempo y el interés de ir a la página y ver cuáles son sus mejores opciones. Llamo para preguntar cuál es su duda con respecto de la reforma de salud. Se calcula que 800 mil personas en Colorado son elegibles para inscribirse al programa, defendido a capa y espada por el presidente Obama. Sabemos que hasta hoy casi 15 mil personas se han inscrito en cuestiones de ver cuáles son las mejores oportunidades que van a tener para adquirir un seguro de gastos médicos. Seguro que iniciará su cobertura hasta el mes de enero del 2014 y será en estos tres meses cuando las personas podrán decidir qué les conviene, aunque tienen hasta finales de marzo del año próximo para escoger una opción y evitar multas. Ha habido mucha conversación sobre la confusión, la complejidad. La realidad es que esto es muy simple. Usted va a un website, pone su información y la computadora le dice, usted pudiera conseguir el sistema de bronce, de plata, de oro y esto es lo que costaría. También sabemos que hay la porción del subsidio y del crédito. Y la mayoría de las personas preguntan sobre si estarán cubiertos quienes no tengan documentos. Dependiendo de su estatus migratorio, tal vez algunas personas no califiquen, pero los miembros de su familia sí. ¿Alguna duda o pregunta para mí? Para quienes no hablan inglés, organizaciones comunitarias ofrecen ayuda gratuita en español. Ayudamos a la comunidad latina a inscribirse a los programas de asistencia del cuidado de salud. Porque hay mucha falta de información ahorita, mucha falta de educación en nuestra comunidad, de a quién aplica la ley, quién califica, cuáles son los estatus legales que entran dentro del programa y cuáles son los beneficios que en realidad están disponibles. Pues me siento muy bien porque la verdad si batalla uno cuando no habla muy bien el inglés, si batalla uno para poder llenar un documento y pues gracias a que existen estas organizaciones humanitarias, pues es como uno puede suplir esas necesidades. Para más información puede visitar la página cuidadodesalud.gov. Es la información que tenemos hasta el momento. Vamos ahora de regreso con Juan Carlos al estudio. Muchas gracias a Rafael por esa información.